Bienvenido a... Starville, una experiencia totalmente única. Así que por favor, toma asiento y... disfruta de este viaje interestelar lleno de mierda. Putos cambios de aceite y filtros. Oye, tío, he visto cosas que jamás te creerías. Hazme caso, cambia el aceite antes de que llegue el momento. Uy, este papel está al revés. Oh no, oh no. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿Estáis viendo? Salto con el pie contrario, pero no se me sale el agua del oído. Eh, perdona, antes de que te vayas con los alien, a ti no te han dicho que soñar está bien, pero ¿que tengas siempre los pies en el suelo? No sé en qué año estoy, pero juraría que Michael Jackson sigue vivo y bien blanco. Ahora está bien conseguido, sí señor. Cerrando con puertas. Activando protocolo de expulsión de materia fecal. Motores de absorción al 99%. Toda la mierda ha sido eliminada. Que tengan buen viaje. Gracias. 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 Gracias.